Muy buenos días a todos. Hoy es viernes de la quinta semana de cuaresma, llamada también semana de pasión. Es el último de los viernes antes del viernes santo, antes de la semana santa. Sigue siendo viernes de abstinencia de carne. Sigue siendo viernes penitencial, en el que la iglesia nos anima a poner especialmente nuestros ojos en Cristo, en Cristo que por nosotros sube a la cruz, por nosotros muere, por nosotros da la vida. Dolor y quebranto ante Cristo, que por nosotros muere. Ante tanto amor de Dios por cada uno de nosotros, me amó y se entregó por mí. Este viernes también es denominado Viernes de Dolores, de la Virgen de los Dolores. Luego hablaremos de esta festividad, podemos decir, de este día. Primero, como siempre, el Evangelio. Contra Jesús sigue apareciendo esa reacción de querer quitarlo de en medio. Es el acoso y derribo. En esta semana de pasión vemos como los preámbulos, la pasión no se improvisó, sino que fue realmente consecuencia, podemos decir, de esa actividad de Jesús sanadora, de esa actividad mesiánica y del considerarse el Hijo de Dios. Una vez más, se suscita el tema crucial, blasfemas, porque siendo un hombre te haces Dios. Por eso le quieren apedrear. Su yo soy escandaliza a los judíos. Los razonamientos de Jesús están llenos de ira. Por cuál, perdón, de ironía, quería decir, están llenos de ironía. Por cuál de las obras buenas que he hecho me apedreáis o me queréis apedrear. No está escrito en la ley, sois todos dioses, hijos del Altísimo. En parte Jesús les da la razón. Si él no probara con obras que lo que dice es verdad, serían lógicos en no creerle. Si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Pero si las hace y, por tanto, no tienen excusa su ceguera y su obstinación. Otras veces le tallan de fanático o de endemoniado o de loco, hoy de blasfemo. Cuando uno no quiere ver, no ve. No hay peor ciego que el que no quiere ver, claro. Menos mal que muchos creyeron en él. Nosotros pertenecemos a este grupo de los que sí han creído en Jesús y le acogemos en su totalidad con todo su estilo de vida, incluida la cruz que va a presidir nuestra celebración los próximos días. Tal vez en nuestra vida también conocemos lo que es la crisis sufrida por genemías, por los profetas, porque no hemos tenido éxito en lo que emprendemos, porque sufrimos, por la situación de nuestra comunidad, porque nos cuesta luchar contra el desaliento y el mal. Tal vez más de uno de nosotros está viviendo una etapa dura en su vida y puede exclamar con el salmo, me cercaban olas mortales, torrentes destructores. Ojalá no perdamos la esperanza, la confianza en Dios y digamos con sinceridad, en el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, pues que en estos días especialmente en que sentimos, pues como Jesús también experimenta todo esto, nosotros experimentemos también la confianza, el apoyo en Dios. Es lo que meditaremos en los próximos días y lo que Jesús quiere comunicarnos a fin de que seamos fieles como Él en nuestro camino y participemos en su dolor y en su triunfo, en su cruz y en su resurrección, o sea, en su Pascua. Decíamos o decía que hoy es viernes de dolores. Esta antigua celebración en torno a la Virgen tuvo mucho arraigo en toda Europa y América y aún hoy muchas de las devociones de la Santísima Virgen del tiempo de Semana Santa tienen su día festivo principal durante el Viernes de Dolores, que conmemora los sufrimientos de la Madre de Cristo durante la Semana Santa. Por eso decimos de ella que es corredentora, porque ella estuvo ahí al pie de la cruz. Ella, experta en dolor, sigue estando también al pie de la cruz de tantos y tantos que pasan por sufrimientos. El concilio Vaticano II consideró, dentro de las diversas modificaciones al calendario litúrgico, suprimir las fiestas consideradas duplicadas, esto es, que se celebren dos veces en un mismo año. Por ello, la fiesta principal de los dolores de Nuestra Señora, el viernes antes del Domingo de Ramos, fue suprimida, siendo reemplazada por la moderna fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que se celebra el 15 de septiembre. Aún así, en la tercera edición del misal romano del año 2000, hay un recuerdo especial a los dolores de la Santísima Virgen en la celebración ferial de este día, introducida por San Juan Pablo II. La Santa Sede y las normas del calendario litúrgico contemplan que en los lugares donde se halle fervorosamente fecunda la devoción a los dolores de María y en sus calendarios propios sea tenida como fiesta o incluso solemnidad, este día puede celebrarse sin ningún inconveniente con todas las prerrogativas que le son propias. Pues damos gracias a Dios por el regalo de su Madre Santísima y damos gracias a la Virgen por esos dolores que ella también pasó, que fueron redentores, que son redentores. Y le damos gracias por su testimonio, por su cercanía, por su amor, por su confianza también manifestada en Dios, su esperanza en la resurrección. Damos gracias a la Virgen porque siempre está a nuestro lado y siempre nos ayuda y sostiene. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Gracias.